Bueno, venimos con la inconformidad de que se nos está haciendo la separación, la discriminación, de que nosotras venimos de escuelas particulares y se les está dando prioridad a las escuelas normales. Entonces, esa es la inconformidad que tenemos nosotros. ¿Cuántas personas representan ahorita ustedes? Tenemos una representación de alrededor de más de mil personas. Más de mil personas. ¿De todo el estado? De todo el estado. Ok, todas son... De Ciudad Juárez, Camargo, Sausillo, Delicias, Casas Grandes, Parral, de todo el estado de Minos. Ok, todas estas escuelas normales que mencionas son particulares. Sí, todas son escuelas particulares. Nada más se hizo de dos listas. La primera lista quedó UPN, CAM y las normales rurales. Y en la segunda lista quedamos todas las demás escuelas particulares, pero la prioridad es hacia las normales. Entonces, lo que nosotros venimos a pelear es por qué si en el curso de la nueva escuela mexicana se utiliza tanto la equidad, la unidad de tratar a los alumnos con los mismos derechos, porque a nosotros como docentes se nos está separando. Ok, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con esta problemática? Desde el año pasado salieron las leyes secundarias y apenas este ciclo escolar, pero bueno, en este periodo de evaluaciones fue cuando se aplicaron ya las leyes secundarias, donde se les daba preferencia a la norma. Y ahorita ustedes están preparados un escrito que van a entregar a... Sí, se lo vamos a entregar a... vamos a buscar al secretario de educación y vamos a buscar al gobernador.